Segundo, porque claro, esto nos va a llegar muy lejos, segundo, mito, ahí entro yo en una especialidad mía. Se habla de mito como si fuera una fábula, como si fuera poesía, oye, no, el mito era el modelo racional, prehistórico y proto-histórico y antiguo para englobar de una manera, pues como la nueva física construye modelos matemáticos que no entendemos, una serie de, digamos, de verdades o de supuestos o de supuestas verdades que intuían los sabios de una cultura. Y no solo eso, de modelos de conducta también. Y modelos de conducta. O sea que los mitos, por supuesto, lo que se llaman mitos de Platón no son mitos, son alegorías o son explanaciones. El mitos es narración. Narración. El logos es razonamiento. Pero el mito es una narración porque también la leyenda es narración, también la fábula es narración. Es otro tipo de lenguaje. También la novela, la saga de narración. El mito pretende, por lo menos en los pueblos tribales, pretende ser la condensación de una concepción del mundo fundamental de la cual derivan toda su ética y todo su estado en el mundo. Sin duda. Y en ese sentido sí que se puede decir que Cristo es un mito, pero en el sentido más noble de la palabra, ¿verdad? Pues no como si fuera fabuloso. Bueno, ese ya... Pues en el Cristo mítico yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un Cristo mítico. Con lo que ya no estamos todos tan de acuerdo es en lo relativo al Jesús histórico. El eslabón. Claro, el eslabón entre el Cristo y Jesús. Y pasa con todo. Tenemos sustan... Por ejemplo, un diamante. Un diamante es un carbono puro, lo que sea. Pero se le rodea, se le inviste de valor y de significado y hasta de significado legendario del koinor o el tal. Y entonces se convierte en un mito. O sea, en la teoría del conocimiento humana, en todo, en maderas nobles, personajes nobles, tal, es una realidad física investida de función, de significado y de valor. Que es lo que hace el lenguaje y lo que hace... Claro, y desde ese punto de vista, y lo ha señalado también Campbell, es dramática la desaparición de mitos en la edad contemporánea, porque el niño y el adolescente necesitan mitos para forjar su carácter, para forjar su conducta, y al no tenerlos, al haberlos desposeídos de los mitos de la historia sagrada, se agarran a cualquier cosa, a Schwarzenegger, al Che Guevara, a Michael Jackson o al mismo Hitler. Es que yo creo que, naturalmente, el lenguaje analógico, que es en el fondo lo que es un mito, es insuprimible. Claro. Es decir, que quedaría mutilada la capacidad expresiva del ser humano si se eliminase la forma analógica de pensar, que es una forma simbolizante. No lo dudo, pero cuando se quiere apurar la convicción desde un punto de vista racional, que es tan legítima como la de la fe, Sí, 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 pues realmente no casan las piezas y hay una contraposición evidente. Esa es mi punto de vista. César.